¿Sabes qué? Estaba pensando en ti Solo tu mirada a mí me roba el tiempo Dame tu sonrisa que besarte es mi deseo Me gustas natural así que quiero amar Y darte lo que pides y un poco más natural Así yo quiero darte todo lo que pides y mucho más Porque quiero darte amor, amor Yo quiero darte amor, amor Y no quiero perder ni un segundo más sin ti Yo quiero darte amor, amor Yo quiero darte mi calor Y todo lo que pides y un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Sólo tu mirada a mí me roba el tiempo Dame tu sonrisa que besaje es mi deseo Me gustas natural así te quiero amar Darte lo que pides y un poco más Natural así yo quiero darte Todo lo que pides y mucho más Porque quiero darte amor, amor Yo quiero darte amor, amor Y no quiero perder ni un segundo más sin ti Yo quiero darte amor, amor Yo quiero darte mi calor Y todo lo que pides y un poquito más Un poquito más Más, más, más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Marcos Aves Echelo piano Marmela Marquillo Llegó papi